¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a Deseo Total Vídeos. ¿Qué les pareció la primera parte? Amorosa, ¿verdad? Acá viene lo más importante y lo mejor de lo mejor. Vosmos, 2012, segunda parte, con la animación, por supuesto, de Sofía Franco y la dirección, producción, de nuestro gran amigo, reconocido ya con mucha trayectoria, Julio Sanguinetti. En esta segunda parte vamos a apreciar las premiaciones. Se despiden Elodie Gamarra y la dupla, Elodie Gamarra y Catherine Mayer, que fueron las ganadoras del año anterior. Las premiaciones que se dan, bueno, fueron seis premiaciones. La ganadora, por supuesto, Daniela Razzetti y Jessica Berrantes. Luego siguen a la animada, a la familia Gutiérrez, etc. Bueno, ustedes van a verlo en el video. Los saludos de gente importantísima, que los dejo como sorpresa porque de ahí viene el video. Por supuesto, fotos en sociales de grandes personalidades. El pensamiento para hoy es... El mayor premio que debemos anhelar es lograr la paz interior. Desde el Parque de la Amistad, Lima, Perú, se despide su amigo Arturo Carabajal. Un fuerte abrazo a la distancia para todos y que disfruten de este gran y sensacional evento. Muchas gracias por su atención prestada. La última caminada de las chicas, Elodie Gamarra y Catherine Mayer. Ah, su última pasada como reina, pero siempre reina será. Mira, mis broncas, gracias a Lima, tan... Estefanía Gutiérrez, ¿dónde está? Esta es la parte del aplauso para ella. Todo el año. Estefanía Gutiérrez, ¿dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Venga, vean. No vas en todos los platos. Tenga, cuidado. Selda roja se va a ver. ¡Excelente! ¡Qué buenas noticias para él! ¡Vamos con, es! ¡Estefanía Gutiérrez! ¡Ay, ay, ay! ¡Sale caliente! ¡Doble partida! Estefanía, espero que aprenda un poquito de idioma y aunque sea una seña ¡Se va el jocón! Estefanía Guillén, que más disfruta ¡Gracias! Estefanía ¡Gracias! 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 ¿Quién representa al Tropic Model? En el MCM Grand de Las Vegas de Estados Unidos ¡Sheila Rojas! ¡Sheila! ¡Se van a ver! ¡No hacen todos los platos! ¡Ten cuidado! ¡Sheila Rojas se van a ver! ¡Excelente! ¡Qué buenas noticias para ellos por Tropic Model! En el MCM Grand de Las Vegas ¡Georgel Cardenal! ¡Ya! ¡Se van a ver! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se van a ver! ¡Ahí está! ¡Se van a ver! ¿Sin retorno? ¡No! ¡Con retorno! ¡Por supuesto! ¡No! ¡Por supuesto! ¡Víganme que está! ¡Georgel Cardenal! ¡Ganadora también! ¡Ganadora también! ¡El World Cup 2012! ¡En Zampún! ¡En México también hay una celebración para las reinas! ¿Quién se va a representar a Perú? ¡Es! ¡Es! ¡La primera representante del Perú es Daniela Racete! ¡Ganadora absoluta! se va a Cancún y quien se va a Cancún también este año va a representar en Perú Jessica Barrante la otra día la otra día es la señora Jessica Barrante una de las dos ganadoras del mismo gol aparte de las otras cuatro que se van a Cancún muy importantes este año todas las banderas que han sido espectaculares todas tienen opción gracias 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 a todos bravo chicas bravo bravo un saludo un saludo especial para Arturo Carvajal director de www.seo-total.com un saludo especial para Arturo Carvajal director de www.seo-total.com un saludo para Arturo Carvajal director de www.seo-total.com www.seo-total.com Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.